Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin más. Lorenzo Méndez reaparece y así habló de Chiqui Rivera. Luego de que se destapara la polémica del supuesto engaño de Chiqui Rivera a Lorenzo Méndez, el cantante eliminó de su Instagram todas las fotos de él y de Chiqui Rivera, pero ahora reaparece en Twitter. Después del video que compartió ayer en exclusiva el programa de Telemundo Suelta la Sopa, en el que Chiqui Rivera besa al empresario Jorge Cuevas durante un corto viaje a México para cerrar un negocio juntos. Todos los ojos se pusieron en el ex de la hija de Jenny Rivera y el cantante Lorenzo Méndez, su aún esposo. Y es que tras la última y al parecer definitivamente ruptura entre el matrimonio de los dos cantantes, primero fue ella quien hizo borrón y cuenta nueva en sus fotos de Instagram para cortar con su pasado y empezar de cero, algo a lo que él se había resistido hasta el día de ayer, cuando el polémico video de Chiqui Rivera y el empresario vio la luz. Finalmente, Lorenzo Méndez también decidió borrar su pasado junto a su mujer y comenzar de nuevo en ceros. Pese a todo, 24 horas después del escándalo, el cantante Lorenzo Méndez tomó su red de Twitter para hablar de Chiqui Rivera finalmente y el mensaje fue muy aplaudido por sus seguidores. Lorenzo Méndez, hijo de Juan y Paula Méndez, siempre he sido y seré un caballero. Esos son mis principios y mis valores. Nunca hablaré mal de una mujer que me hizo tan pero tan feliz. El universo tiene suficiente amor y buena energía que da para todos, escribió el famoso cantante. A lo cual muchos de sus fans lo elogiaron y le escribieron los siguientes comentarios. ¿Dónde quieres tu monumento, hijo mío? Con esto has matado a más de uno. No te puedo aplaudir más, escribió una seguidora. Orgullosos deben de estar tus padres. Respuesta de hombres, aseguró otra de sus fans. Eso es todo, tú con la cabeza en alto. Lo que haya pasado entre ustedes, solo ustedes lo deben saber. Duele verlos separados, pero si es por bien de los dos, ok. Ánimo y pa' adelante, dijo otra fan de la pareja velando por los dos. Minutos después, un eufórico Lorenzo Méndez ya pensaba en rehacer su vida este año nuevo que se aproxima. En el 2021 voy a impactar al mundo. Hagan pin de este tuit, avisó Lorenzo Méndez. Mientras en sus historias de Instagram, el ex de Chiqui Rivera aparecía relajado en compañía de su hija. En quien ha buscado refugio para estos duros momentos, con quien se ha visto en numerosas ocasiones últimamente. Y tú, ¿qué opinas de la respuesta de Lorenzo Méndez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.